Ay José, 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 José ha perdido un tornillo y sin saberlo el tornillo dejó loco al buen José y usted, usted y usted deben tener buen cuidado piensen que no han encontrado el tornillo de José sería de día, no puede ser, o por su tía, no puede ser sería de noche, no puede ser, sería en su coche, sí puede ser Ay José, 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 José ha perdido un tornillo y sin saberlo el tornillo dejó loco al buen José y usted, usted y usted deben tener buen cuidado piensen que no han encontrado el tornillo de José sería de día, no puede ser, o por su tía, no puede ser sería de noche, no puede ser, sería en su coche, sí puede ser sería en la China, no puede ser, por su madrina, no puede ser sería en Toronto, no puede ser, sería por tonto, sí puede ser sería por tonto, sí puede ser sería por tonto, sí puede ser sería por tonto y usted, usted debe ser, o por su tonto, sí puede ser y usted, usted debe ser, o por su tonto, sí puede ser